En Sala 13, El Espejo presenta un especial de Los Reyes del Mundo. Película colombiana dirigida por Laura Mora, ganadora a Mejor Película en el Festival de Cine de San Sebastián 2022. Estreno jueves 13 de octubre, 7 p.m. Con repetición, el domingo 16 de octubre, a las 8 p.m. 13. Somos más de lo que quieres. 14. Somos más de lo que quieres.